bienvenidos hermanos y amigos este es el programa número 10 de un total de 33 en que vamos leyendo como a sorbos una obra clásica de la espiritualidad católica su autor es san buenaventura y se llama itinerario o camino de la mente hacia dios una obra que nos permite asomarnos a el estilo contemplativo de un hombre que supo encontrar a dios en la naturaleza en la historia en la iglesia en el conocimiento en los sacramentos en los mandamientos en las obras de misericordia realmente un verdadero un verdadero contemplativo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén vamos a concluir hoy la lectura del capítulo primero de esta obra la obra tiene siete capítulos y vamos a concluir con el numeral número 15 es un numeral breve de este capítulo primero que sirve obviamente de conclusión a este capítulo pero que además nos quiere abrir el corazón a la alegría es algo muy bello luego el que con tantos esplendores de las cosas creadas no se ilustra está ciego el que con tantos clamores no se despierta está sordo el que por todos estos efectos no alaba a dios ese está mudo el que con tantos indicios no advierte el primer principio ese tal es necio abre pues los ojos acerca los oídos espirituales despliega los labios y aplica tu corazón para en todas las cosas ver oír alabar amar y reverenciar ensalzar y honrar a tu dios no sea que todo el mundo se levante contra ti pues a causa de esto todo el mundo peleará contra los insensatos siendo en cambio motivo de gloria para los sensatos que pueden decir con el profeta me has recreado o señor con tus obras y al contemplar las obras de tus manos salto de alegría o señor cuán grandes son tus obras señor todo lo has hecho sabiamente llena está la tierra de riquezas como nos damos cuenta la conclusión de este primer capítulo es una invitación a abrir el corazón abrir lo que él llama los sentidos espirituales así como tienes ojos en tu cuerpo que tengas ojos para contemplar como dios muestra sus maravillas y dígase otro tanto de nuestros oídos de nuestra boca que debe proclamarle esta característica llamémosla gozosa esta característica alegre este tono de alabanza es muy propio de la espiritualidad franciscana y creo que tenemos un maravilloso exponente en esta obra con cariño y humildad te ofrezco la bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén